Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Y sacude duro Balanza Kuduro Y sacude duro Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Marena No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix Aionix